...Chera Campos, que viene desde Santiago de León. Santiago de León, de Garza, de Garza, de Garza, de Garza. La verdad que es un placer tenerlo acá, viene todos los años, por un motivo o por otro, siempre viene a acompañarlos y bueno, le pedimos que venga un ratito y siempre, siempre está. Aunque sea la hora de la siesta, viene igual. Claro, ¿por qué? Sí, 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 te lo había aclarado cuando hemos hablado, le digo, tené presente que no es cualquier hora que me estás pidiendo. Yo le contaba ayer a mi abuelo santiagueño, mi tío santiagueño, y cuando vas de visita, o te acostás o te acostás. Claro, no se puede hacer otra cosa. Es que te lleva el calor. Mucho calor, sí. Este año venía, bueno, justamente ayer un temporal importante allá en toda la provincia, lamentablemente hay inundaciones en toda la parte de la banda, de Fernández, en Garza mismo, con familias en la zona de Quimilí, Tintina, está afectando. Ha llovido bastante de golpe, ha llovido, así que bueno. Con las ramas de paraíso para ahuyentar a los mosquitos. A los mosquitos, claro. ¿Se sigue usando? Sí, se sigue usando. Y lo mismo una bolsita con lavandina, vos la atas y la pones ahí en la rama y se espantan las moscas. Sí, 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 lo tenía eso también. ¿Vos estás lejos de Sumampa? Sí, sí, sí. Es lejos, al otro lado. Sí, yo estoy sobre la ruta nacional 34, en el centro de la provincia, ahí estoy yo a 100 kilómetros de la capital. Y Sumampa me queda, Sumampa es por la ruta 9, o sea, por el lado de Ojo de Agua, entrando por Córdoba. Sí, sí, sí. Por ahí es. Y Yera Campos, ¿qué estilo hace? Y hacemos folclore tradicional. El tradicional tradicional. Sí, el santiagueño, sí, 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 lo que le gusta a la gente, principalmente eso es lo que por ahí valoro mucho yo, la posibilidad de poder venir aquí y mostrar, porque yo le he pasado un video a Claudio de mi grupo. Ahí vamos a escuchar algo de lo que sale en el video. Desde el grupo Garzamanta y bueno, pero aquí cuando vengo, vengo solo. Así que, gracias a Dios, disfrutando siempre de estas cosas, de cosas lindas que me brinda la música, que me abre la puerta de la guitarra. Así que, pero sí, siempre, siempre cantando chacarera, gatos, escondidos, despazamando nuestra música. Y la chacarera y el santiagueño la canta de manera particular. Sí, porque arrastra, arrastra las R. Sí, seguramente, nosotros más que nada nos hemos centrado, bueno, como todo el repertorio santiagueño, es siempre, principalmente sobre el santiagueño que se va y añora con volver. Claro, eso de a la tierra, al monte, a los padres, a los hermanos, a los amigos, entonces hemos buscado... Mucho del santiagueño por ahí se va a estudiar y después añora con volver. Claro, totalmente, y nosotros en Garza, este, tenemos gran, gran parte de los chacos que vienen a trabajar en la papa aquí. Claro. Así que, tenemos muchos seguidores de este lado, que este, con, siempre los fines de semana se reúnen y siempre nos están aquí. Se agarran las guitarrías. Sí, 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 y muchos garceños en Buenos Aires también radicados. Ah, sí. Sí, muchos, muchos, muchos. El festival ahí que estás pasando vos, ese es un, una familia, la familia Torres, que vive en Buenos Aires radicada y va a hacer el festival en el pueblo ya hace 28 años, esto va a ser la edición número 28 del Festival de la Amistad. Y han pasado grandes artistas, desde los manceros santiagueños para abajo todos. ¿Cómo va la, 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 ahí, con los tucumanos tienen algunas cositas? Sí, sí. ¿Ya las resolvieron o no? Y no, 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 eso viene de vieja data. No. Dice, dice la andricina que los tucumanos, va, cuenta la andricina, que uno sabe por ahí, un gran contador, que son de, digamos, de encontrar las cosas antes que se pierdan, ¿es verdad? Sí, sí, tienen ese problemita. Ah, tienen. Sí, sí, tengo amigos tucumanos, así que por eso no puedo hablar mucho. No, hay muchos tucumanos viéndonos. Pero está esa pica. Sí, siempre está, sí, sí, pero si vos cuando lo traigas en un tucumano se va a acordar de santiagueño. Ah, es así. Bueno, pero además, este, Jera, vas a estar en este, en este fin de semana, en este Festival Solidario. En el Festival Solidario, si los quieres. En el Festival Solidario. En el Festival Solidario, si los quieres. En el Festival Solidario, el Sábado 12, a partir de las 21, el Bacha, lo he visto ayer. El Bacha, estuvo acá, comenzando. Que saludable, Bacha. Este, 21 y 30, ahí más o menos en la próxima de mi actuación. Así que para disfrutar con toda la gente, así que hago extensa la invitación para esa fiesta. Y, perdón, y has venido con tus hijos, ¿tus hijos cantan también? Mijitos sí, cantan, tocan, siguen, siguen, sí, sí, gracias a Dios tengo mis hijos que se dedican a, siempre, siempre haciendo alguito, siempre a través de la música. Por ahí más que nada hoy, como son 16 y 14 años, van buscándole otro rubro también, aparte de las zambas y chacareras, también. Un agapornio en el medio y vos. No, de ahí me mandan algún nombre de algún artista que no lo conozco, así que, si me hace imposible acompañarlo. Yera Campos está con nosotros. Yera, ¿y vas a andar por la fiesta de la frambuesa también? Sí, si Dios así lo permite, para el sábado 12 en el escenario mayor, vamos a estar abriendo la noche del Festival de la Frambuesa. Para el Festival de la Sierra, ¿no te han invitado o no? Estoy, he hablado con Miguel, hemos cruzado mensajes. ¿Cómo es? Sería un gran exponente, Yera Campos ahí. Así que, bueno, hemos quedado en confirmar la presencia, así que ahí estamos. Y, bueno, como hace rato decía, sabía que tenía un tiempito para venir, agradecer siempre por la posibilidad que tengo de llegar al canal, porque a 1.300 kilómetros nos están viendo. ¿En serio? Me están viendo, allá la gente de Garza, me están viendo mis hermanas, mi viejo, mis primos, muchos amigos que tengo la posibilidad, como decía hace rato, a través de la guitarra, encontrarme. Pero también tienen muchos amigos acá. Sí, 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 aquí, aquí principalmente. Así que un saludo enorme a la gente, a las familias de las Tunitas, porque ahí estoy parando yo, ahí está enradicado mi familia. Así que un saludo para toda la gente, esa tan linda y tan buena y acogedora, cada vez que nos abre las puertas de la casa, pasamos momentos inolvidables. ¡Qué bueno! Yera, la verdad que es un gusto tenerte acá, teníamos un ratito, pero no queríamos perderte. Así que buena estadía en Tandil, ojalá te puedas quedar lo más que se pueda. Él es docente, profesor de Educación Física, ¿verdad? Sí, sí, docente. Así que, bueno, estos días de vacaciones anda por acá, ojalá que te puedas quedar hasta el Festival de la Sierra. Bueno, así vamos a hacer todo lo posible, y lo que sí, no sabía que era tan fresco. No, no, yo vengo siempre, pero ahora está frío. Nosotros tampoco, quedate tranquilo. Mirá que me ha marcado 63 cuando he salido el 20, el 27, 28. Es que para el santiagueño ya Tandil con lo que para nosotros es calor, es frío. Imagínate hoy, es tan emponchado. Sí, no, yo he venido con esto, pero tengo el camperón allá. Abrígate bien, abrígate, Gera. Hay que cuidar la garganta. Gracias, Gera. Así que, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, y feliz año para toda la audiencia. Lo mismo para vos. Gera Campos, ¿eh? Gran nombre, la verdad que es un gran intérprete de la música de Santiago de la República. Y este sábado, este sábado en el Festival Solidario Allí en el Anfiteatro, a partir de las 21 a 30, lo vamos a poder escuchar.